Tiene la palabra el señor Delgado Palacios. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero de Fomento, ¿qué papel está desarrollando la Junta de Castilla y León en la mejor y avance de la infraestructura estratégica nacional 122, la futura 11, por la provincia de Burgos y por Castilla y León? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor Delgado Palacios, pues bueno, respecto al avance, tanto en la provincia de Burgos, en el tramo que circula por Burgos, como en todo su territorio natural, que atraviesa numerosas provincias de Castilla y León, pues hacemos lo que podemos y tenemos que hacer, que es reivindicar a quien es competente, de quien es titular de esa infraestructura, a quien es, por lo tanto, responsable, que es el Estado, pues el avance y la voluntad política necesaria para que ese avance sea real en presupuesto y en ejecución. Bueno, la Junta de Castilla y León es plenamente consciente de la importancia capital estratégica que tiene esta vía. Es una vía, bueno, que atraviesa transversalmente la comunidad, que lleva muchísimos años de espera por parte de los ciudadanos de Castilla y León. Desde luego, no estamos convencidos de que el compromiso del Gobierno de España sea muy alto respecto a esta infraestructura. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Delgado Palacios. Mire, señor consejero, desde luego nosotros queremos denunciar una vez más la desidia y el abandono por parte del Ministerio de Transporte de esta autovía. Desde luego, es un eje fundamental, como usted bien sabe, para vertebrar Castilla y León por Zamora, Valladolid, Burgos y Soria. Y desde luego, el Ministerio de Fomento y en este tramo burgalés, por lo cual le preguntaba, porque esto ya roza a veces lo inaudito, roza el esperpento, ya no es que sea la autovía de la vergüenza, como usted sabe. No sabe, algunos se quejan que hay retrasos de 10, de 14 años. Aquí ya hablamos de 30 años de retrasos en esta autovía, autovía Burundi, que algunos llamamos ya, porque esto parece tercer mundista, con todos los respetos, por supuesto, a Burundi y a todos los países africanos. Pero, mire, son tramos ya que no solo no arreglan, no solo no mantienen, no solamente no se hace esa autovía, sino siquiera tampoco se hace la conservación. Y me estoy refiriendo a estos tramos de los seis pueblos de la provincia de Burgos, desde Castillo de la Vega a Nava de Roa, Castillo de la Vega, Aza, Fuentecén, Fuente Lisendo y Valdezate. Y termina Nava de Roa, la provincia con Lindera, con Valladolid, porque, vuelvo a decir, ya es que no lo arreglan, ya solamente ponen carteles diciendo que hay tramos de 9 kilómetros, de 7 kilómetros, diciendo que están aquí ya, parece ser que se inedíe porque no lo arreglan. Pero es que, fíjese usted, llueve sobremojado. Aquí hay, por ejemplo, un camión abandonado que hemos denunciado varias veces desde Ciudadanos, en el empecinado cerca de Peñafiel, que lleva más de un año, por favor, una chatarra quemada, que ven ustedes que está peligroso porque está cerca de la autovía, bueno, de la futura autovía de la carretera 122. Y es así, llueve sobremojado, incumplimiento tras incumplimiento. Esto es mucho más fácil, poner carteles diciendo tramos de 9, 7, 5, 6 kilómetros, los 6, de todos los colores aquí, para el niño y la niña, para que ustedes puedan elegir, con 60 kilómetros de reducción de velocidad, con todos los cartelitos de badenes y de baches continuos y continuados, pero eso sí, aquí no se arregla absolutamente nada. Pero es que, mire, me va a dar poco tiempo, pero, claro, el Gobierno de la Nación, este señor superministro Ábalos, anuncia ahora mismo que va a haber un peaje blando o en supositorio, si no sabe cómo lo vamos a hacer, por este proceso de resiliencia, donde se dice que se va a cobrar los tramos de autovía y de autopistas. Hombre, fíjate qué triste que desde Aranda de Duero para acá nos vamos a ahorrar todos estos tramos y todos estos peajes, porque parece que ni está ni se la espera. Pero, mire, sinceramente, todo es peligroso, pero es que ni siquiera, como usted bien sabe, este octubre de 2021 la declaración de impacto ambiental del tramo Castrío de la Vega a Quintanilla de Arriba, un tramo fundamental porque atraviesa, por supuesto, Peñafiel, que es un nodo de los más de retención y de más atascos, pues tampoco parece ser que se va a ver. Y esperemos, sinceramente, que no caduque esa declaración de impacto ambiental porque ya sería el colmo de los despropósitos, ya sería una auténtica vergüenza. Mira, Peñafiel, por cierto, el 20 de abril este procurador, lamentablemente, tuvo que ver en directo y en vivo como una señora mayor fue atropellada por un camión. Lamentablemente, los servicios sanitarios enseguida la pudieron evacuar y parece que no pasó a mayores. Es el enésimo accidente, desde luego, es el enésimo despropósito de este Gobierno donde ya se dijo en esta sede parlamentaria, curiosamente, los gobiernos de uno y otro color no han sido muy halagüeños con esta comunidad, pero es que aquí alguien dijo, el señor Ángel Villalba, que se estaba terminada en el 2009, estamos en el 2021 y ni está ni se la espera. Si luego hablan de vergüenza, que se lo hagan mirar, porque desde luego todos tenemos que ser mucho más humildes, todos tenemos que tener un mayor compromiso que estoy pidiendo a la Junta en este caso para que de una vez por todas se termine esta autovía que es fundamental. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Pues sí, señoría, tiene usted razón para estar preocupado y nosotros lo estamos también. Si vamos a concretar el tramo que usted dice en la provincia de Burgos, mire, entre la provincia de Valladolid y la de Burgos hace tres años que no hay ninguna novedad. Es el tramo en el que desde abril del año 2018 en que se actualizó la declaración de impacto ambiental va a hacer tres años y recuerdo que desde junio del 2018 gobierna el mismo presidente del gobierno y el mismo ministro de Transportes no ha habido nada nuevo, no ha habido licitación y, hombre, en los presupuestos generales del Estado hay 200.000 euros que todo el mundo sabe que es patada hacia adelante y no compromiso de obras y es que además no hay ni previsión ni perspectiva ni proyección de presupuesto en los años siguientes con lo cual parece que ahí no hay ningún interés en que se aporten fondos suficientes para la licitación y el problema es que puede ocurrir lo que pasó en la 15 entre Fuentesauco y Valle y Villar del Campo que caducó la declaración de impacto ambiental y hubo que volver a sacar información pública los proyectos de trazado con el correspondiente enorme retraso de la infraestructura y aquí, bueno, la delegación del gobierno ha hablado de que se puede prologar el plazo de vigencia de la declaración de impacto ambiental si es que es así que es complicado ¿a qué esperan para hacerlo? Lo cierto es que nos tememos que haya que actualizar la actualización del estudio ambiental y del estudio de impacto ambiental de ese tramo con lo cual perdemos el tramo para muchos años y el mismo panorama en el tramo entre Langa de Duero y la Vareta de Aranda ahí estamos en lo mismo hay un proyecto de terminación de las obras que lleva casi dos años pendiente de que exista pero es que yo creo que no existe porque no interesa terminarlo porque no se van a poder licitar es que en presupuestos hay otros 200.000 euros que por tanto no permite una reserva de crédito para hacer la licitación de un tramo con una importante carga financiera por lo tanto 400.000 euros para unos tramos en los que evidentemente no hay voluntad de que se liciten y que sigan adelante y si hablamos de Zamora pues estamos en lo mismo en el tramo de Zamora pues lo mismo el documento de actualización del proyecto de evaluación ambiental se aprobó en el año 2018 llevamos casi dos años y no se ha hecho nada o que expliquen que se ha hecho con lo cual es cierto que hay una parálisis importante de tramos y no de parálisis de gestión sino presupuestaria es que ni hay presupuesto en el 2021 ni hay previsiones de presupuesto en los años siguientes en consecuencia la Junta va a seguir estando vigilante exigente en el avance y desde luego esperando que el ministro el ministerio y el secretario de Estado al que por cierto cuesta ver prácticamente más que al ministro pues pasen de los hechos a las realidades y hombre a las señoras y a las señores del Partido Socialista de Castileón un poco de oposición al gobierno de España y empujen los intereses de Castileón que no parece que estén entre las prioridades de este gobierno de España muchas gracias gracias para formular su pregunta tiene gracias a todos Gracias por ver el video.